La visita del lugar aquí en el Cerro Chapultepec viéndose el Hotel Guadal Marina UABCS y CS Nuevo proyecto de hotel Lucerna voy a seguirla atrapada Traccionamiento moderna concreción moderna y más aquí está la vista no se le fugir se le voy a ir así los es los reunimos los 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 Vamos a ver el muelle.